Porque Nejapa de Madero es cuna de talento, de cultura y de belleza. Premier Estatal de Finlandia en Nejapa de Madero. El maestro Natanael Lorenzo, la autoridad municipal de Nejapa de Madero y los integrantes del Instituto Intercultural Calmeca, invitan a todas las comunidades de esta bella región a este evento histórico. Este 17 de septiembre, a las 7 de la noche, en el Techado Municipal, contaremos con la presencia de actores de la película y artistas invitados a la alfombra roja. Te esperamos en modo chula. El maestro Natanael Lorenzo El maestro Natanael Lorenzo